Aquí, yo vivo este gran momento Mirándote así, tantas emociones siento Son tantas ya divinas, son momentos que no olvidaré Retalles de una vida, historias que aquí conté Amigos, yo gané, tristezas yo sentí partiendo Ay, a veces conseguí mi llanto disfrazar sonriendo Conozco el amor, lo que me puede dar A veces sufrí y no dejo de amar Si lloré o si reí, lo importante es que emociones viví La, 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 la Son tantas ya vividas, son momentos que no olvidaré. Detalles de una vida, historias que aquí conté. Ah, pero yo estoy aquí viviendo este gran momento. Ah, estando frente a ti, nuevas emociones siento. Ah, en paz con la vida, siguiendo yo voy. Con fe y con amor, optimista yo soy. Si llore o si reí, lo importante es que emociones viví. Si llore o si reí, lo importante es que emociones viví. Si llore o si reí, lo importante es que emociones viví. Si llore o si reí, lo importante es que emociones viví. Ah, pero yo estoy aquí viviendo este gran momento. No, voy a ir, lo importante es que me sigan en la vida.